Una pieza audiovisual es cuidadosa en cada detalle, pues el cine, como lenguaje de las imágenes, busca representar y comprender lo que nos rodea a través de éstas. De igual forma, se desarrolla dentro de la industria individuos con una voz singular, capaces de deleitarnos con sus estilos. Es por eso que me complace darles la bienvenida al rompecabezas de la personalidad cinematográfica de Darren Aronofsky. Cada película tiene una identidad visual y en este video estaremos analizando los elementos que componen sus filmes, que, a través de un sello característico implementado en los personajes, montajes o fotografía, explora los lugares más complejos de la psicología humana, haciendo de Aronofsky un director particular. Una estudiante bailarina que busca con intensidad ser impecable en cada danza y que, en consecuencia de su ambición, desarrolla un trastorno mental siendo incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción. Esta ambivalencia entre perfección y obsesión es recurrente y la razón principal del colapso de sus personajes. Aronofsky busca dotar de personalidad y carácter a los personajes, asignándoles una paleta de colores coherente y temática. Tal vez, en un principio no resulten obvios, pero el espectador es capaz de asociarlos inconscientemente hasta encontrar los patrones que dan respuesta a la representación simbológica. Por ejemplo, en Requiem por un sueño, identificamos a Zara con su vestido rojo, siendo este para ella un objeto importante de su pasado, que denota esperanza. Sin embargo, es cohesivo a su futuro y conforme su obsesión por adelgazar crece, el rojo se transforma en la distintiva locura por la que atraviesa. Es una razón de despertar en la mañana. Es una razón de perder peso. Para fit en un vestido rojo. Gracias al vínculo entre color y personajes, surge un recurso narrativo capaz de evidenciar las etapas y evolución de una persona. Como en El Cisne Negro, Nina es una chica dulce e inocente que viste y se rodea de rosa, pero a medida que presenciamos su metamorfosis, se le concede el color negro, la ausencia de luz, allí donde esta no puede penetrar, los aspectos negados y disociados de su personalidad. En el caso de La Fuente de la Vida, tenemos tres historias diferentes, separadas por miles de años y en locaciones totalmente opuestas, pero se encuentran conectadas como una, vinculadas con un elemento, el oro. Las películas de Aronofsky, con el fin de capturar el viaje del personaje, recurren a encuadres centrados y primeros planos, siendo una estrategia simple pero efectiva a la hora de mantener el propósito y enfoque en los protagonistas, ocupando estas posiciones fuertes y centradas, al igual que los objetos de sus deseos, generando así un equilibrio y simetría satisfactoria al ojo del espectador. En Requiem por un sueño, los personajes se ven absorbidos por excesos, y cuando finalmente son agobiados por estos, Aronofsky decide realizar primeros planos extremos, abrumando también al espectador con la situación y evitando conceder alivio tanto a los personajes como al público. Una visión expresionista que exterioriza las inseguridades del protagonista y las plasma en la realidad objetiva. Aronofsky establece una conexión entre audiencia y personaje, mostrándonos el mundo a través de la visión subjetiva del protagonista, una perspectiva opresiva que nos mantiene encerrados en la experiencia del personaje. Estas secuencias de imágenes cortas proyectan severidad, y expresado de tal forma para inmiscuirse significativamente en las sensaciones del espectador. Como hemos podido distinguir, Aronofsky nos lleva a través de un viaje objetivo y subjetivo. Este empeño es fortalecido con ayuda de los sonidos. No solo vemos lo que ven los personajes, también escuchamos lo que oyen. En un plano realista, el ruido que producen los objetos que los rodean son acentuados, alineando nuestra perspectiva con la de los personajes. Pero Aronofsky no se limita a ello, y hace uso de sonidos más abstractos que nos permiten oír lo que sienten los personajes. Junto a Clint Mansell, su productor musical, en seis de sus siete largometrajes, obtiene piezas musicales que acompañan y complementan a la perfección la narrativa del film. Aronofsky 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 Aronofsky